Candy Candy, a través de la vida. Capítulo 14. Una decisión importante. ¿Dónde están Candy y Anthony? Preguntó extrañada la señorita Pony, mirando por la ventana de la sala. Estaba atardeciendo. Esos dos viven... solo viven el uno por el otro, comentó la hermana María, mientras recogía los libros de lectura que los niños habían dejado regados sobre los sillones. Es como si fueran una sola cosa. ¿La juventud? Divino tesoro. ¿Verdad, hermana? ¿Quién puede contra unos corazones enamorados? Opinó la señorita Pony, añorando sus lejanos años de adolescencia. Si bien desde su época a entonces los tiempos habían cambiado, los sentimientos no eran iguales. La señorita Pony reconocía en la alegría de Candy a que ella había sentido alguna vez por su primer amor, y en la mirada de Anthony hacia la niña el amor verdadero que le profesaba. Al igual que las que le dirigiera a su prometido antes de que la muerte, se lo arrebatara, debido a la guerra civil, y ella prometiera serle fiel para siempre. La señorita Pony se abrazó para no dejarse llevar por el frío de los recuerdos. Solo espero que sepan comportarse, añadió para volver al tema lo que había empezado todo. Había notado Edi hace unos días un sutil cambio en Anthony y Candy. Era como si su relación se hubiera fortalecido o profundizado. Era más bien, como decía la hermana María, como si fueran un solo ser en sus almas, como si existieran solo porque existía el otro, siempre apoyándose, congeniando sus ideas, consultándose el uno al otro, para tomar decisiones como dos esposos. Habían visto sus miradas a la hora de la cena, sin concentrarse casi a la comida. Como si supieran, y si hubieran aprendido un mensaje que fuera más allá de las palabras, las emociones que sentían el uno por el otro en vez de menguar con el pasar del tiempo, solo se atenuaban para volver a resurgir en un momento con más pasión. Antony hasta le había regalado un anillo muy costoso a simple vista, pero cuando ellas indagaron a qué se debía, el joven había defendido la causa como un simple obsequio para su novia, sin ningún motivo oculto en especial. Candy no había argumentado nada, simplemente se había limitado a bajar la cabeza y a guardar silencio. Ellas esperaban que estuvieran al tanto, de que no les permitirían que la relación pasara a mayores, porque aún eran menores de edad. Una noche también, los habían descubierto conversando en la habitación de Candy, con la puerta a medio cerrar, por lo que guardan su silencio, si habían aprestado a escuchar qué sucedía en el interior. Antes de atreverse a entrar, los chicos estaban charlando de cosas sutiles y simples, cosa de enamorados. Ambos reían, mientras Antony alababa los rizos del cabello de Candy, y ella a su vez la linda sonrisa de él. En cuanto las madres llamaron a la puerta, y se asomaron, ellos se llevaron un buen susto, se sintieron también avergonzados, más las dos damas al observar que todo permanecería en orden en la habitación, y sobre todo que la ropa de cada uno estaba en su lugar. Comprobaron que no se encontraban haciendo nada indebido, sino únicamente sentados el uno cerca del otro. Candy estaba ya lista para dormir, por lo que permanecía metida dentro de las sábanas, y Antony estaba sentado en la cama al lado de ella, abrazándola. Además, por el libro que vieron sobre el adredón, parecía haberle estado leyendo una historia. Sin embargo, ninguno de los dos chicos supo qué decir. Es hora de dormir, había mencionado entonces la señorita Pony haciéndolo despedir inmediatamente. Antony había recogido el libro y después a darle un beso de buenas noches en la frente a su amada, y de despedirse de las dos señoras se había escabullido a su cuarto. Las hermanas conversaron esa noche directamente con Candy, diciéndole que no era correcto para una damita dejar entrar a un muchacho a su habitación estando sola. Ya fuera allí en la que fuera su casa o cualquier lugar del mundo, Candy había tratado de excusarse, recalcando que no habían hecho nada malo. Pero terminó por aceptar su falla y se disculpó, prometiendo que no iba a volver a suceder, al menos, no en el hogar de Pony. No sé por qué, pero confío en ambos. Sé que son unos chicos buenos, sostuvo la hermana María, también recordando, con extrañeza, aquella situación que desde allí no había vuelto a suceder. Los besos cada vez se volvían más profundos, al igual que la velocidad de los latidos del corazón. Candy y Anthony, cobijados bajo la sombra de los árboles, cómplices silenciosos de su romance, se proporcionaban tiernas caricias, dejando la timidez a un lado, ya que ahora sentían que se pertenecían. Candy había dejado de lado sus dudas y empezaba a dejarse llevar por lo que sentía, entregándose, en los brazos de su amado, a la deriva de sus besos, a veces tiernos, a veces desesperados. Más si bien sus momentos de pasión estaban progresando, aún no habían pasado mayores, ninguno hasta el momento había atravesado el límite de lo prohibido, pero reconocían que era, porque no tenían la privacidad suficiente, había reglas que seguir en la casa y debían acogerse a ellas. Cuando su apasionado beso terminó, ambos se quedaron perdidos en los ojos del otro. Candy miraba la hermosa boca roja de Anthony, preguntándose de dónde había aprendido a besar así. Anthony, por su parte, le acomodaba un flequillo de su cabello y acariciaba su sonrojado rostro. Sus respiraciones estaban algo agitadas y sus pechos subían y bajaban. Candy colocó una mano sobre el de él, siguiendo la línea de sus homoplatos sobre la camisa y sus recios pectorales hasta llegar a su corazón, el cual latía desbocado. Pensó en todo el mundo, no podía haber algo más dulce. —Uno de estos días me vas a matar —susurró Anthony, acercando su rostro al de ella, haciéndola reír. —En esta guerra moriremos juntos —opinó Candy con dulzura, inclinándose y entrelazándole las manos en el cuello. —Mi Candy —dijo Anthony apoyando su frente en la de ella. Entonces escucharon un llamado que desinfló la burbuja de aquel mágico momento. —Señorita Candy —señora Anthony —dónde están? Ambos se miraron con la cara de decepción. Supieron que era tiempo de volver a casa. Candy tomó a Anthony de la mano y corrieron hacia el hogar de Pony. —Señorita Candy —señora Anthony —repitió la vocecita. Era John, quien estaba parado a la bajada de la colina buscándolos. —¿Qué sucede, John? —preguntó Candy. —¿Por qué tanto apuro? —Ahí, ¿por qué tanto apuro, John? —Ahí —repuso el niño, señalando hacia la casa. —Ellos acercaron un poco más. Lo suficiente para ver el automóvil de la familia Andri, que yacía detrás de unos arbustos. Ambos no pudieron evitar cruzar una mirada de temor. —¿Será Stiri Archie? —inquirió Candy con preocupación. Sabía que al descubrir que Anthony se hospedaba allí querrían llevárselo. —No lo sé —replicó Anthony sin dejar de mirar a la casa. Pero solo hay una manera de averiguarlo. Decidió y empezó a caminar hacia allí. Ya era hora de encarar el destino, y no iba a huir por las ramas como un cobarde. Si estaba allí, por él, iba a decirles lo que pensaba. —¡Anthony! —suplicó ella. Se estaba poniendo sumamente nerviosa, pero por la determinación que vio en los ojos de él, supo que no iba a detenerse, por lo que no le quedó más remedio que seguirle. —Anthony, escúchame —pidió, deteniéndole de la mano en la entrada de la casa. Y él la volteó a mirar. También su rostro denotaba preocupación. También temía lo peor. —Si quieres, yo te puedo esconder. Nos inventaremos algo. —Le propuso. —Candy, no quiero esconderme siempre. Quiero que sepan que estoy forjando mi propia vida. Y que quiero hacerlo a tu lado. —Empezó a explicarle él, tomándole la mejilla para tranquilizarla, pero en eso la hermana María asomó la cabeza por la puerta del estudio. —¡Oh! —¡Ahí están! —exclamó. —Vengan por aquí, niños. Hay alguien que los ha venido a visitar. Sin tener más escapatoria, ambos tomaron fuerza después de respirar profundo. Anthony tomó de la mano fuertemente a Candy y se aprestaron a entrar. Esperaban en sus peores temores encontrarse con la tía abuela, sus asistentes, algún abogado o hasta algún policía inspector, pero en cambio sintieron un gran alivio cuando solo encontraron al buen George, el empleado del abuelo William, sentado en el sofá, tomando una tacita de café. Así como la iguana, que tomaba café a la hora del té. —Señoritos —saludó cordialmente al verlos, mientras se ponía de pie. —¿George? saludaron los dos jóvenes con alegría, acercándose a darle la bienvenida. A ambos les caía bien. Candy recordaba con gracia haberlo creído un secuestrador una vez, pero en realidad era quien le había salvado de vivir en tierras lejanas a día de más de Anthony. Le había contado todo lo que le ayudaba durante su estadía en New York, ayudándole a comunicarse con el abuelo William, por lo que ya se había ganado totalmente su respeto. —Me alegra saber que se encuentran bien, chicos —dijo el hombre. —¿Pero se preguntarán qué hago aquí? Anthony y Candy se miraron, preparándose para cualquier cosa. —La señorita Elroy me mandó a verlos. Dentro de dos semanas deberán ingresar al Colegio San Pablo de Inglaterra. Terminó por lanzar el bombazo, desarmándolos. —¿Qué? —replicó Anthony. —¿A los dos? —¿En dónde dijo? —exclamó Candy impresionada. —Sí, como lo oyó. —En Inglaterra. —En Londres, para ser exactos. —¿Y sí a los dos? —contestó George, respondiendo a las preguntas. Los otrora cabizbajos jovencitos permanecían impactados. —¿Inglaterra? —¿Tan lejos? —escucharon comentar a la hermana María que visiblemente estaba dolido. —A ella y la señorita Pony. —George, por lo visto, les había comunicado primero la noticia. —Está al otro lado del océano. —se lamentó Candy. —¿Qué hay si nos rehusamos? —La tía abuela no puede obligarnos. —Me quedaré con el abuelo William. —anunció Anthony desafiante. —Es el mismo señor William quien decretó sus matrículas. —explicó con paciencia George. —Sus primos se encuentran allá. —¿El abuelo? —dijo Anthony sin poder creer. —No puede ser. —Yo tengo permiso de estar aquí con Candy. Él lo sabe y me lo permitió. —No puede retractarse ahora. Candy sintió como poco a poco le empezaba a dar vuelta la cabeza mientras escuchaba la creciente discusión. —Al señor William aceptó su salida siempre y cuando. —Usted volviera cuando él lo llamara, recuérdelo. —recalcó George. —Candy que hasta entonces había permanecido asida de la mano de Anthony suavemente se soltó. —Yo... yo no quiero ir a Londres. —Quiero quedarme aquí. —yorició. —entrando en un repentino e infantil ataque de negación y sin poder resistirlo más salió corriendo de la habitación. —Sin importarle los llamados de Anthony o las opiniones de la hermana María y la señorita Pony. —Candy. —Pero Candy, ¿qué haces? —Es por tu bien. —Te servirá conocer Londres, mi niña. —Aprenderás bastante. —Candy. Corrió fuera de la casa. Quería estar sola para poder llorar a su antojo. Una vez más iba a ser separada de las personas que amaba. Los niños, sus madres, los pequeños la vieron con preocupación y trataron de preguntarle qué le pasaba más allá. Pasó delante de ellos sin detenerse hasta llegar al viejo padre árbol. donde se refugió a su protección, pensando que tal vez su oración dicha desde allí podría filtrarse entre sus ramas, haciéndola más fácil llegar hasta el cielo, trayéndole en su respuesta un poco de iluminación y asesoramiento respecto al camino que debería tomar en adelante con su vida. Fue entonces que notó que no estaba sola después de todo aquel paraje y que alguien le había seguido. ¿Pero quién anda allí? Preguntó con intriga. No veía a nadie. Tenía tanta intriga. Como si hubiera comido bastante trigo. No veía a nadie. Mas había escuchado claramente sus pisadas sobre el pasto. Para esto noves negras cubren el cielo amenazando con soltar en cualquier momento el diluvio. El diluvio del arca de Noé. En vista de que no le contestaban Candy empezó a rodear el árbol. Ajá. ¿Te atrapé? Gritó sorprendiendo a Jimmy quien trataba de bromearla en esos momentos. El pequeño alberso mirada de reproche se excusó arrugando su gorrita entre sus manos. Jefe lo que pasa es que estaba preocupado por usted y no pude evitar oír lo que quieren hacerle a usted y al señor Anthony pero yo también soy un guerrero y no permitiré que se la lleven no permitiré que se la lleven a mi jefe. Repuso el niño acercándose a ella y dándole un abrazo. Aquello Candy le conmovió el corazón. Dio gracias porque a menudo se daba cuenta que hasta en los momentos en que se sentía más sola tenía a alguien a su lado apoyándola. Gracias Jimmy expresó con ternura. Para entonces ya las primeras gruesas gotas de lluvia empezaban a caer y no tardó en desatarse un torrencial aguacero. Candy llevó al niño hasta una pequeña entrada que había cerca de un árbol cercano para resguardarlo y resguardarse hasta que a emanar a la lluvia. Mas no encontraba con que Jimmy estaba escondiendo un secreto desde el día anterior en cuando Candy le acercó para protegerlo del frío notó que hervía en fiebre. Jimmy estás enfermo exclamó asustada. No es nada jefe yo soy fuerte además he pasado por cosas peores manifestó el niño aun cuando la sudoración en su frente y sus ojeras bajo sus ojos indicaban lo contrario. Candy le volvió a tocar la frente volviéndose a asustar la fiebre estaba demasiado alta para tomarlo a la ligera. Jimmy ¿desde cuándo te sientes mal? Quiso saber desde ayer en la mañana empezaba a responder al niño pero no pudo determinar porque se le escapó un gemido a causa del frío que ya comenzaba a rehaciar sobre sus ropas húmedas. El niño empezó a tiritar del frío teniendo Candy que sostenerlo entre sus brazos. Jimmy ¿qué te pasa? Sollozó cayendo en cuenta entonces que lo que en realidad tenía eran escalofríos no sabía qué hacer. Candy a Anthony la llamaba tratando de aumentar lo que más podía su voz para que se escuchara a través de la tormenta. Parecía que el firmamento se iba a caer en pedazos. No puedo esperar más. Iré a buscarla. Se determinó. Todos estaban con el corazón en la boca en el portal del hogar. Joven Anthony por favor tenga cuidado. Pidió la señorita Pony. Señorita Pony Jimmy tampoco aparece. Expresó preocupada la hermana María. Deben estar juntos yo ayudaré a buscarlos también propuso George quitándose el saco ya dispuesto a enfrentar la lluvia. Gracias George. Andando animó Anthony. Los dos hombres se sumergieron en la tempestad para traer a los dos chicos sanos y salvos. Grandes y atemorizantes rayos surcaban el cielo haciéndoles a veces sobrecogerse más Anthony no iba a quedarse atrás no iba a darse por vencido encontraría a Candy así fuera lo último que hiciera Candy gritó con fuerza con fuerza.